Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Ah, no, vas a hacer lo que yo te diga Ah, ¿sí? Sí, porque si no, le voy a decir a todo el mundo que tienes un tesoro ahí que vale millones A mí no me amenazas, muchacho tarugo Te está buscando Hacienda Te están acusando de fraude fiscal ¿Qué? Sí, mi amor, y de eso te voy a defender Porque si no comproba tu inocencia puedes pasar muchísimos años en la cárcel Nada más dime qué tengo que hacer para demostrarte mi amor Divorciaste a Valentín No voy a dejar que mi papá ponga el rancho a tu nombre No tienes más opciones Ya se demostró que el incendio fue provocado y el seguro no va a pagar nada Lo esperaba de todos, mija Menos de... Menos de ti ¿Qué te pasa, Valentín? Ya cállate, ya cállate Ya sé lo que hiciste Ya sé que le dijiste a todos que tú eras la hija de don Guillermo cuando en realidad soy yo Si tu luz va junto a mí Ostras, me sé ¿Qué te pasa, Valentín? ¿Qué te pasa, Valentín? No quien ahora sí La ll pesos va juntos Es más o menos de ti